Hablando de puntos, hablando de festejos, es momento de rever las estadísticas de la semana. ¡Ay, cómo me gusta, jefe! ¡Veamos! Tras la segunda semana de semifinales, los verdes lograron ubicar a tres rojos en placa. Dos históricos, Anita y Sergio, y dos novatos, Kanda y Franz, se enfrentaron en dos días de durísima competencia. ¿Quién combate por lo menos una semana más? ¿Quién será, señores? ¿Quién será? ¿Será Anita? ¿Será Candelaria? ¿Saben qué tenemos que decirles? ¿Quién? ¿Que se nos acabó el tiempo? ¡El lunes arranca la semifinal con uno menos! Comenzando la segunda semifinal, Mar sigue liderando las estadísticas de la tercera generación con el 64,8%, Seguido por Flor, con el 61,3% Y cada vez más cerca, el tercero Espayo, con el 61,2% La semana pasada, resultó accidentada para el equipo rojo, que sufrió el descuento de dos puntos por llegadas tarde de Fran primero y de Kande después. Claramente, no fue la semana de los rojos. Ganaron poco, y a veces, sin darse cuenta. ¡Vuelvo para el equipo rojo! ¡No, Cristian había dicho, para mí fueron siete, yo había contado ocho, pero no mal que tan jefe! Cerca de la final, la competencia es cada vez más extrema. Nuevas dificultades obligaron a Rojos y Verdes a resolver los juegos con ingenio. Ahí se dio vuelta. ¡Mirá vos! ¡Y lo logró! ¡Parece que lo logra! ¡Llega ahí! ¡Mirá! 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 ¡Un premio al pensamiento lateral! ¡Venga, Delfina! ¡Venga, venga! Gonzalo tuvo una gran semana. Obtuvo siete de los once puntos que jugó. Lo que no logramos contar son las veces que se acomodó el pelo. A partir de este preciso momento, no se puede tocar más el pelo. Y hago una pregunta, ¿y qué pasa si lo hago? O sea, vos tenés así, si esto te queda así ahora. Eso, ahí está. Nos visitaron los Aurin, quien no solo cantaron, sino que también se divirtieron en el estudio exterior. Tuvimos un sorprendente número de magia, imitaciones, baile y un buchón que develó algunos secretos. Para no perder la costumbre, Camila nuevamente perdió un desafío con Anitta. Y el gato siguió haciendo de las suyas. ¡Anitta, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le cambiaron el alimento. Le cambió el alimento. Le cambió el alimento. Le compró el alimento bueno, tal vez más. Le pido disculpas. Falta muy poco para la gran final. Los participantes de la cuarta generación están a la espera. Y los 300.000 pesos para el equipo ganador están cada día más cerca. ¿Quiénes serán los campeones de la tercera generación de combate? ¿Qué? ¡Ah!